Que triste se hayan los filjeros incensantes Y varias aves que gorjeaban por la sierra Tan agraviados tienen grandes sentimientos ¿Por qué les faltan esos señores herreras? Esos herreras eran hombres de importancia Que sus honores resonaban por doquiera Estos bajaron a obedecer un llamado De don Cipriano y no volvieron a su tierra De Sisi y Huancos salieron para Coyoca Estos pensaban regresarse del camino Pero sin duda a su raya la iban pisando Los animaba el locutor don Catarino Cuando llegaron a ese pueblo de importancia Los recibieron con mucho gusto y esmero Ahí los dejaron destacamento en la plaza Don Victoriano que era el jefe de ese pueblo Y de Coyoca salieron para el Capir Y hasta las cruces anduvieron ese día Justo Hernández les ha puesto una emboscada Por el camino del rumbo del agua fría Cuando sintieron ya los tenían bien sitiados De la emboscada que les puso el general Don Tanilao le decía a don Victoriano No cabe duda que aquí nos van a matar Se cerró el fuego y tiroteaban por doquiera Estos tiraban a asegurar a los jefes Justo Hernández traía muchísima gente A Victoriano le pegaron en la frente El mes de marzo fue fatal para los herreras El veinticinco y veintiséis del que regió A que con sus cosas se hallan esas primaveras A los herreras ahora los cubre un panteo Ya me despido honorable concurrencia Por favor les pido que me otorguen el perdón Aquí termino de cantar este corrido Esto les dice Benjamín su servidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!